Hoy día venía a hacer entrega simbólica de más de 65.000 plantas que se va a entregar aquí en Guanipaca. También los proyectos productivos son para mejorar la calidad de vida de ustedes, vuestros intereses familiares. ¿Cómo vamos a luchar contra la anemia, la desnutrición, si seguimos con la misma pobreza? Cierto, los otros bancarios del distrito de Guanipaca y del sector de Tambobamo estamos muy contentos y muy satisfechos con el apoyo, con este proyecto que nos están dando de la plantación de plantas.